Diciembre llega su final Y enero anuncia el porvenir Tú y yo rehacemos el amor Tarareamos la canción Nos hablamos sin decir La vida tiene que seguir A pesar del cambio climático Tú piensas que soy un lunático Nos despojamos del pudor Y otro año llora de dolor Y no es que haya perdido la razón O me persiga una obsesión Y la nostalgia me haga daño Lo cierto es que a mi corazón Llega desnuda una ilusión Para alegrarme el fin de año Tal vez no alcanzo a descubrir Lo que me gritan tus veranos Ni la humedad que hay en tus manos Ni tus besos de ir y venir Ni la ternura que logramos Los mayas dan su predicción Y la ambición sigue sin freno Y yo me cuelgo de tus senos Mientras espero que suceda Tú me mojas con tu estrella Y no es que haya perdido la razón Ni me persiga una obsesión Y la nostalgia me haga daño Lo cierto es que a mi corazón Llega desnuda una ilusión Para alegrarme el fin de año Yo mero de tus reindig mis Y no es que haya perdido la razón